A ver, Arturo Saldívar, ministro de la Suprema Corte. Estas son seis preguntas que le hago a todos mis invitados. La primera es, ¿cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar? Como ministro, uno recuerda normalmente decisiones de casos mediáticos. Algunos casos que tienen mucha trascendencia. Particularmente el caso ABC, que además fue un caso muy doloroso y en alguna ocasión lo platicamos. Pero hay una serie de decisiones que son realmente las más difíciles, que son en casos que no trascienden y que normalmente no se conocen. En el trabajo que yo realizo aquí en la primera sala, particularmente las decisiones más complicadas, más difíciles de tomar, son por un lado en materia familiar. Cuando uno tiene que decidir, por ejemplo, la custodia o la patria potestad de un menor, cuando uno siente que del voto que uno emita depende qué tipo de vida, qué calidad de vida va a tener ese niño. Y adicionalmente que el precedente que se dicte en ese asunto va a hacer que se aplique a un número indeterminado de pequeños, de los cuales va a depender de lo que la Corte diga qué tipo de vida van a tener. Y por el otro lado, la materia penal. Cuando llegan asuntos aquí a la Corte derivados de un proceso penal todavía vigente, muy anacrónico, lleno de injusticias, plagado de pruebas prefabricadas. Cuando los asuntos llegan aquí, tener que decidir hasta dónde llegan las violaciones de derechos humanos para poder amparar. Y cuando uno dicta una sentencia de fondo, si esta persona es culpable o es inocente, de lo cual depende la libertad de este ser humano, realmente que son decisiones extraordinariamente complejas. La mayoría de ellas no se conocen, no son asuntos que llamen la atención, pero son estos asuntos con los que se va construyendo la doctrina constitucional de derechos humanos de la Corte. Para mí, estas son las decisiones más difíciles y prácticamente tengo que tomar algunas de ellas cada miércoles que sesiona la primera sala. ¿Y personalmente? Personalmente no lo sé. Creo que uno tiene que tomar a veces decisiones complicadas para cambiar de ruta, para cambiar de alguna manera el destino que originalmente uno pensaba que iba a tener, pero pues creo que cuando uno las toma, ya con pleno conocimiento, habiendo asimilado lo que uno quiere, pues yo lo que hago es que una vez que tomo mi decisión, la tomo, voy para adelante y ya no me dedico a repensar si la tomé adecuadamente o no. O sea, para atrás ni para agarrar el vuelito. Pues yo creo que para atrás solo para aprender cuando uno se equivoca, porque creo que siempre hay que reflexionar si uno comete errores, si uno hace algo que pudo haber hecho mejor. Creo que yo soy muy autocrítico, me parece que uno tiene que ser autocrítico, estar muy abierto, todos cometemos errores, lo seguiré cometiendo, pero tratar de aprender de los errores que uno comete. ¿Cómo ves el país al terminar este sexenio? Creo que para mí sería difícil poder profetizar sobre qué pasar en el país al acabar el sexenio y sobre todo tener que incidir en terrenos que como integrante de la Suprema Corte es complicado. Lo único que podría decir es que yo espero que los próximos tres años que coinciden con que terminará este sexenio, la Suprema Corte siga construyendo y desarrollando el nuevo paradigma de los derechos humanos. Creo que cualquier circunstancia que enfrente el país en tres años tendrá que contar con un tribunal constitucional independiente, autónomo, legitimado, porque creo que eso es lo que ha permitido que haya gobernabilidad, que la transición democrática en nuestro país haya podido transitar. La Suprema Corte como gran árbitro de los conflictos políticos constitucionales, pero ahora todavía con más incidencia como un protector y desarrollador de los derechos humanos. Y más ante el desprestigio de muchas otras instituciones, lamentablemente. Lamentablemente sí tenemos una crisis institucional, sobre todo de percepción, y por eso creo que es muy importante que la Corte siga realizando el trabajo que hace, pero además que este trabajo se conozca, porque en muchas ocasiones lo que hacemos aquí en la Corte no se conoce por la gente y a veces hay una percepción equivocada de cuál es nuestro trabajo. Por ejemplo, nos hace falta avanzar hacia una cultura de los derechos humanos, hacia una cultura en la cual los mexicanos empecemos a apreciar lo importante que es para una democracia el tener un bagaje de derechos que nos proteja frente a intromisiones indebidas del Estado y de otros poderes, que nos permita desarrollarnos adecuadamente y que eventualmente esto también pueda generar mayor bienestar, mayores libertades en el país. Claro. ¿Cuál es el principal cosa que no se entiende, que en tu percepción, bueno, supongo que tú no te reúnes como con cualquier persona, ¿no? Pero te harán preguntas que no vienen al caso de lo que hace la Corte. ¿Qué es lo que más te preguntan que no viene al caso? Como con cualquier persona. Sí. No, yo me reúno con, o sea, yo me reúno con todo tipo, con todo tipo de personas. Bueno, es decir, yo creo que algo que debemos tener los ministros y cualquier servidor público es seguir en contacto con la realidad, seguir en contacto con la gente, seguir escuchando lo que la gente piensa y opina. Hay algunos equívocos, por ejemplo, no distinguir claramente lo que es el Poder Judicial Federal de lo que son los poderes judiciales de los estados. No, a veces como tenemos esto de la policía judicial, se piensa que el Poder Judicial tiene que ver con la policía, lo que no es exacto. Y a veces también no entender, por ejemplo, que todo el trabajo de los jueces y de los tribunales colegiados no depende de la Suprema Corte, sino del Consejo de la Judicatura Federal. También me parece que es importante avanzar hacia esta percepción que creo que ya algo hemos caminado en este sentido, de que cuando se defiende, por ejemplo, el debido proceso o los derechos humanos de quien está sujeto a un proceso penal, no es en perjuicio de las víctimas, sino que es un derecho humano el debido proceso y no un tecnicismo. Así es. Y que este derecho humano es importante que lo defendamos para evitar que a cualquiera de nosotros nos pueda suceder un proceso indebido, violatorio de nuestros derechos, que eventualmente pueda generar una sentencia injusta. Yo creo que los derechos de las víctimas, a la verdad, es precisamente que se castigue a quien fue culpable, pero para saber que alguien es culpable se tiene que respetar el proceso. Es imposible en un sistema democrático entender o poder sostener que alguien es culpable si no se respetaron las reglas del juego, las formalidades, su presunción de inocencia, su derecho de defensa, etc. Entonces creo que en este sentido nos hace falta todavía avanzar más. Entonces, sí me parece que la Corte tiene también una labor pedagógica. Y en este sentido, en esta labor pedagógica, la Corte creo que ha abonado también a una nueva cultura de los derechos humanos. Hoy el lenguaje de los derechos es mucho más común. En decisiones recientes ya todo el mundo habla en términos de derechos, no en términos de otro tipo de cuestiones que antes eran las que se tenían en mente. Así es. ¿Cuál es la característica del mexicano que más te gusta? ¿Y cuál es la que menos te gusta? Mira, yo creo que los mexicanos realmente venimos de una cultura impresionante, de una historia maravillosa. Tenemos riqueza artística, cultural, tenemos riqueza natural, en fin, creo que somos un país maravilloso. La comida creo que sin duda es la mejor del mundo. Hay muchas cosas que me fascinan del mexicano, pero hay una característica que a mí me llama mucho la atención y que creo que es bien interesante. Esta capacidad que tenemos los mexicanos de reírnos de nosotros mismos. No importa la desgracia que tengamos, no importa la situación que esté pasando, siempre está el sentido del humor. Por los chistes, ahora los memes, en fin. ¿Tú ves memes? ¿En dónde? Pues lo que pasa es que luego me los mandan, sobre todo los en los que salgo yo. Entonces, pues son muy divertidos la velocidad con que la gente produce esto. Y otra cosa que me llama mucho la atención, que yo creo que es un gran valor que tenemos en México, somos un pueblo muy solidario. En aquellos momentos de tragedia natural, recuerda el terremoto de 85, o cuando ha habido otras tragedias incluso fuera de México, los mexicanos sabemos generar un cuerpo de solidaridad muy interesante. Somos como muy empáticos en esos momentos y hay otros países donde no es así. ¿Y qué no te gusta? Ahora, ¿qué no me gusta? No me gusta que creo que se nos dificulta mucho trabajar en equipo. Hacer equipo, hacer conjunto, entender que cuando estamos trabajando en equipo nos toca hacer diferentes funciones, que todas las funciones son importantes, que no todos tenemos que llevarnos todos los aplausos o meter el gol de chilena, que todo es importante y que si lo entendiéramos así, creo que en todos los terrenos podríamos avanzar mucho. A mí me parece que algo donde habría que trabajar mucho, por ejemplo, en las escuelas, es a enseñarnos a trabajar en equipo. Yo recuerdo cuando era chico y ahora lo veo con otros jóvenes y niños, dejan un trabajo en equipo y normalmente es uno o dos los que hacen todo. No sabemos... Ya que tú eras uno de los que hacía el trabajo. Pero la verdad que creo que eso, si nosotros nos empezamos a educar en esta colaboración y en entender que al final los logros son de todos, creo que avanzaríamos mucho más como país. Si pudieras platicar con cualquier persona, viva, muerta o de ficción, ¿con quién te gustaría hacerlo? Bueno, de ficción no se me ha ocurrido, pero obviamente en la historia de la humanidad uno puede pensar en muchas personas que le gustaría a uno hablar. A mí, ¿qué se me ocurría en este momento? Martín Luther King, Gandhi, Nelson Mandela. ¿Por qué? Porque son tres personas que su vida estuvo comprometida por los derechos, por las libertades, a través de métodos no violentos. Creo que esto... A mí me hubiera gustado mucho tener la oportunidad de intercambiar puntos de vista, me parecen tres seres humanos realmente impresionantes. Y de las personas vivas, hay alguien que la verdad me gustaría mucho conocer, Amalala. Se me hace una niña extraordinaria, brillante, potente, con un carisma, una fortaleza fuera de serie. Esta lucha que ha hecho, estando tan pequeña, contra... a favor de la educación, a favor de las mujeres, la figura tan importante de su padre. Sí, eso es súper interesante. Creo que es una niña realmente fuera de serie. A pesar de que es muy pequeña, creo que es una persona con la que yo en media hora podría aprender muchísimo. Es una niña a la que yo le tengo una profunda admiración. Me parece que debería ser un ícono para reflexionar sobre muchas cosas de lo que está pasando en este mundo. ¿Ya leíste su biografía? Sí, me conto. ¿Tienes algún gran arrepentimiento? Mira, sí como gran arrepentimiento, no recuerdo ahora, pero sí tengo arrepentimientos. Creo que de lo que más me ha arrepentido en mi vida es de haber depositado mi confianza en algunas personas que en su momento fueron muy cercanas y que después traicionaron esa confianza. Creo que eso es de lo que me arrepiento. Pero me arrepiento, pero no me amargo. Le doy vuelta a la página. Hablaba, me preguntabas al principio de cuáles son las decisiones personales difíciles. Por ejemplo, esas. A mí me parece que una de las cosas más deleznables de un ser humano es la ingratitud y la traición. Y cuando se dan estas cuestiones, pues yo tomo la decisión simplemente de cortar de tajo sin alimentar obviamente mi corazón o mi alma de rencores porque creo que eso no ayuda a nada y simplemente pues seguir adelante pero alejado de gente que efectivamente pues uno depositó una confianza y al final no fue correspondida a esa confianza o hubo una traición a esa confianza. ¿Y te ha pasado muy seguido? Me ha pasado algunas veces, sí. ¿Cean que el rencor es como tomarte un veneno tú y querer que le haga daño al otro? No, yo no soy rencoroso. A mí me parece que es bastante tuto. ¿Olvidas o no? A ver, registro. No estoy cargando lo que pasó porque me parece que en ese caso si uno va cargando a gravios nada más te hacen daño a ti. Pero registro porque si uno no registra te lo vuelven a hacer. No aprendes del pasado. Exactamente. Y finalmente la sexta y nuestra favorita o por lo menos de los televidentes es ¿Cuál es tu grosería favorita? Bueno, tengo que confesar que en la intimidad soy bastante mal hablado. ¿En serio? Sí. No te imagino. La verdad que sí porque, pero sin mala intención me parece que los mexicanos somos mal hablados. Sí, es que eso de ser groser. Es nuestra forma, es nuestra forma de ser claro cuando estoy en cualquier reunión en donde tengo que usar un lenguaje propio. Lo hago, pero con mis amigos, incluso con mi familia, uso, uso lenguaje. Entonces tengo varias favoritas, pero yo creo que la que más uso es puta madre. Y te voy a contar, la uso tanto que te voy a contar una anécdota. Estábamos hace muchos años en alguna playa y mi hija era muy pequeña, tenía como dos años. Y estábamos con unos amigos, pues la verdad muy conservadores. Sí tengo, ¿eh? ¿Ah, sí? Muy conservadores. Yo pensé que no. Sí, muy conservadores, muy religiosos, muy decentes y educados. Y entonces mi niña estaba ahí en como sillita y de repente la veo que hace una avispa puta madre. Y entonces veo todo, me veo la cara de mis amigos y demás. Y yo, pues la cara, pues sí. Entonces creo que sí es mi grosería favorita. Sí. ¿Y la dices con gusto a veces? Sí, la digo con mucha pasión. Es pasión. Sí. Muchas gracias, Arturo. Al contrario. Estas fueron las seis. Gracias.